Es mi novia, la gente siempre te va a criticar de todo, no es necesario que vayas por la vida Hey me gustan las chicas, hey me gusta ella Hola, yo soy Chery Stiles Estoy muy contenta de grabarles un nuevo video para el canal Y el día de hoy voy a hablar de un asunto muy delicado Porque bueno, yo siempre les he dicho que cualquier cosa que tengan me pueden hablar, yo les doy un consejo Entonces una chica me contactó en Instagram y ella me dio permiso de publicar, bueno de leerles lo que ella me escribió Obviamente no voy a decir su usuario, por respeto Así que si te interesa ver este video, te invito a que te quedes a verlo Bueno, si escuchan perros es normal, por mi caso hay muchos perros y no se cansan de ladrar No sé, pobrecitos, no sé si les va a doler después la garganta, no sé, pobrecitos Pero bueno, que sigan ladrando Muy ellos, yo acá, ¿verdad? Bueno, esta persona me dijo No sé si vas a leer esto, tan solo quiero desahogarme ¿Recuerdas el video cuando reaccionaste a la confesión de Suga? Yo nunca me olvidaré En un momento dijiste que si necesitábamos ayuda podríamos recurrir a ti Y bueno, aquí estoy pidiendo auxilio de la maldita sociedad No voy a decirle edad ni de dónde es Y dice, tengo una amiga que es ARMY y que me ayudó a superar mis problemas Con el tiempo me empezó a gustar BTS y ahora soy una fan que daría lo que fuera para verlo Cuando terminó el año nos separaron O sea, separaron a su amiga y a ella Ella iba a un grado y yo a otro Sé que suena cliché, pero la extraño Extraño su sonrisa, extraño el que me pida ayuda en algún problema La extraño Otro de mis grandes problemas es mi relación Estoy con alguien ahora Pero cuando en el video se menciona la relación de Suga y Yimil Me hizo acordar el momento en que conocí a una chica En ese instante me di cuenta de que la amaba Medio salón lo sabe, mis padres no Les tengo miedo, tengo miedo al que dirán, me tengo miedo Nadie me da consejos, nadie más ayuda Todos se burlan de mí De mis gustos, de todo y todos Y me da miedo enfrentarlos Me da miedo que no tenga nadie con quien hablar A que no tenga nadie con quien hablar Me has dado valor y por eso te agradezco Te deseo lo mejor, espero que lo leas No importa si subes esto a tu canal Mientras lo pongas mi nombre ¿De cuál le estoy diciendo? Tal vez a alguien ayudes y quería decirte cuál es la mejor solución para resolver los problemas El suicidio, la droga, el alcohol, la violencia o el quedarse callado En primera la gente nunca se va a cansar de criticar Sea rico o pobre Hagas bien las cosas, hagas mal La gente siempre te va a criticar de todo Hasta que porque un día ya te salió el desniego mal Que ya una ceja la trae chueca O sea, siempre se va a fijar de todo la gente Y te va a criticar para hacerte sentir mal Y ellos sentirse bien Porque hay personas que se sienten bien Haciendo sentir mal a los demás Así que no dejes que los comentarios te afecten Además, no es necesario que vayas por la vida Hey, me gustan las chicas Hey, me gusta ella O sea, no es necesario O has visto heterosexuales decían Hey, hola, soy heterosexual Me gusta las personas de mi sexo No, no es necesario Aparte no estás haciendo nada malo Estás siendo feliz Y que te valga la gente No es necesario que lo sepan, la verdad En lo personal Si yo estuviera saliendo con una chica No tendría que estarle diciendo a la gente Mira a ella esto o el otro O tener que dar explicación Si me preguntan, hey, quién es ella Ay, pues simplemente diría Es mi novia Porque no estoy haciendo nada malo Estoy con alguien y ya Me gusta alguien, o sea En segunda yo sufrí bullying desde kinder O sea, kinder, primaria, secundaria, preparatoria Bueno, sí, en parte preparatoria Porque me decían de cosas Toda mi etapa escolar hubo bullying Y un día, la verdad, yo me cansé Y dije, voy a dejar que me sigan tratando como basura La verdad, yo me puse las pilas y dije Tengo que ponerlo en alto Y me empecé a defender Yo le dije a mi papá ¿Sabes qué? Si un día me expulsan de la escuela Va a ser porque Me defendí de alguien O sea que si utilizaban los golpes hacia mí Pues simplemente yo lo iba a regresar Porque yo me harté de toda la mierda Que me decían Uno se cansa, uno pone un punto Un límite Y es ahí cuando uno aprende a ver las cosas de diferente manera Y yo opino que no te dejes de las personas, la verdad O simplemente ignóralos Hoy en día todas las críticas se me resbalan Y es que he aprendido que la gente nunca se va a cansar de criticar, la verdad Y aparte Siempre que estoy aburrida Si contesto los comentarios que me ponen de odio Pero es porque estoy aburrida Y no tengo nada que hacer Porque ya compre con mis explicaciones Sé tú misma No intentes ser otra persona La gente nunca se va a cansar de criticar Y aparte No busques salidas como el suicidio o drogas Más bien Demuéstrale a la gente que tú puedes salir adelante Eso le va a doler más a ellos Imagínate, suicidas La gente va a seguir igual Criticando, criticando, criticando Eso nunca se va a acabar Tus papás se van a sentir culpables Van a decir ¿En qué fallé? Si te drogas tu cuerpo solo se va a ver afectado Mejor desahógate haciendo algo que te gusta No sé, escucha canciones de BTS Canta, baila Escribe algo Llora No es malo llorar Es bueno llorar Te desahogas bastante Dibuja Haz lo que más te agrade Y desahógate De una manera sana Cualquier cosa yo te puedo ayudar Ya sabes Seguimos en contacto Me puedes enviar un mensaje a mi Instagram Y recuerda que Eres un ser humano muy valioso Y hermoso Y te amo muchísimo Bueno hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Cualquier cosa Ustedes me pueden enviar un mensajito a mi Instagram Es donde contesto así como más rápido O a mi Facebook Personal Ya saben que me pueden agregar No soy mala onda y no los acepto Si los acepto Y pues La verdad Deben de amarse mucho Y cualquier cosa Igual estamos aquí Yo las voy a ayudar bastante Cualquier problema que tengan Con confianza Ustedes se me envió un mensaje A mi no me enojan Y digo Ay no O sea O sea Yo me doy el tiempo De leerles siempre Así que Ustedes con confianza Les dejo mis redes sociales Aquí en la pantalla Para que vayan a seguirme Y ya saben Cualquier cosa Estoy ahí en mis redes sociales También se las dejo aquí abajito En la caja de información Para que vayan a seguirme No olvides que si te gustó este video Le puedes dar like Compartirlo con tus amigos Porque quizás hay amigos Que ocupen algún consejito Y les pueda ayudar Este video Y no olvides suscribirte al canal Para que la familia vaya creciendo De mi parte es todo Y ya sabes Que te deseo lo mejor Bye Audio channel Audio channel